¡Bon día, amores! Bienvenidos a la semana especial con Melo. Durante esta semana vamos a tener vídeos especiales. Porque empieza un nuevo año y porque sí, porque la vida es bella. Para este vídeo os traigo un haul. Nunca he hecho un haul. Estoy emocionada. Sin más preámbulos, voy a enseñaros lo que me compré en Disney World Orlando y en el parque de Harry Potter. Bueno, para empezar, obviamente, esta suadera. La que llevo puesta, Hufflepuff, de mi casa, mi hogar. El escudo de Hufflepuff con el tejón. Aunque estoy teniendo una pequeña crisis de identidad últimamente, tengo que decir. Llevo más de un año pensando que soy Hufflepuff. He vuelto a hacer el test por curiosidad y las dos veces me ha salido Gryffindor. Y todos mis amigos coinciden en que en realidad soy más Gryffindor que Hufflepuff, así que yo ya no sé lo que es la vida. Bien, empezamos por compritas de Disney. Para empezar, esta maleta. Vi esta maleta y no me pude resistir. Es muy bonita y hacía tiempo que quería una maleta de Star Wars. Sí, tenía envidia de Luzu. Luzu, hola. Y esta, pues, la vi. Es chiquitita, es cómoda, es muy buena, dura y tiene a Darth Vader para avientar posibles ladrones. Lo cual está muy bien. Muy bonita. ¿Por qué me compré esta maleta? En parte porque sabía que todo lo que me estaba comprando, porque me volví un poco loca, de verdad, o sea, era la primera vez que iba a Disney World y me volví muy loca. Sabía que no me iban a entrar los regalos en mi maleta que traía. Así que me compré esta, bonita, preciosa. Vamos a abrirla para ver su contenido. Ay, porque aquí está todo el merchan que me compré. Para empezar, tenemos una cosa que, bueno, fue gratis, la verdad. Aparte de Disney World, estuve en un barco de Disney, que era una pasada, la verdad, me lo pasé súper bien. Y una toallita de Mickey, obvio, que nos dieron en el barco. Luego, en el mismo barco, me compré una camisetilla que moda mucho. Si te fijas, todos los personajes están hechos con nuditos, marinos. La segunda camiseta, no sé si estáis preparados para ella, si habéis visto Up, ardilla. Es lo más, con el perro, Duke, es muy chula, la vi y dije, tiene que ser mía. Y lo fue, y así fue, así fue la cosa. A continuación, una camiseta preciosa de Star Wars, que es con la estrella de la muerte representando todas las fases de la luna. ¡Es muy bonita! Y te las pone Star Wars. Esto no lo voy a enseñar porque es un regalo. Esto es la hostia, esto es una mantita. Súper suave, ultra suave y la manta perfecta para una tarde de domingo de mantita, sofá y peli, lo típico. Y si te pones a ver todas las de Star Wars con esta manta, más que mejor. No podía irme del parque, ¿vale? Sin llevarme una sudadera del parque que pusiera Disney World o algo así. Hay un montón y la verdad es que yo soy muy tiquismiquis, pero encontré a the best ever. Mirad qué pasada de sudadera, ¿vale? Le pone Walt Disney World, tienes a Mickey en medio, además el Mickey all is cool. Vas teniendo todos los logos de los diferentes parques que hay. Tienes el Magic Kingdom, que es donde está el castillo. En Disney World es el de la Cinecienta y en Disneyland París es el de la Bella Durmiente. Preciosos los dos. Curiosidad del castillo, por si no habéis visto mis melomores de Disney World. En Orlando el castillo es blanquito, no es blanco del todo, pero es muy clarito. Eso es porque el cielo casi siempre es azul, es muy soleado, con lo cual contrasta muy bien. En Disneyland París lo hicieron muy rosa porque el cielo casi siempre es blanco, nublado. Y por lo tanto, de esa forma, contrasta mucho con el cielo y se ve espectacular. Luego tenemos Epcot. Es el parque más futurista que tiene Disney World. Y en principio era una idea, un proyecto de Walt Disney. Y hacer una ciudad perfecta, quería hacer una ciudad muy futurista, donde todo funcionara genial y donde todo fuera controlado por él mismo. Ese era el proyecto que tenía Walt Disney, pero no llegó a ser ciudad, sino que se quedó en un parque de atracciones. Aquí tenemos Disney's Hollywood Studios. Aquí es, a mi parecer, donde está la mejor atracción, que es la Hollywood Tower. Me encanta esa atracción. Está en Disneyland París también. Y aquí es donde está el buen Merchant. Y por último tenemos aquí el Animal Kingdom, que es el cuarto parque. Ahí tienes las cosas asiáticas, si quieres, porque está India, está el Everest, que es una atracción también brutalísima. Yo creo que es el parque más bonito junto con el Magic Kingdom. Lo que pasa es que el Magic Kingdom es muy parecido a Disneyland París. Dices, velo, ya está, la valeta está vacía. No. No. Perdón. Aquí hay una cremallera. Aquí tenemos varias cosas. Antes que nada, esta es la Magic Band en el hotel, ¿vale? Cuando te alojas en un hotel. Perdón, os estoy dando de hostias con la pulsera. No era mi intención. En realidad sí. Cuando te alojas en un hotel te dan esta pulsera que puedes linkear a tu tarjeta de crédito y pagas con esto en las tiendas y haces pip. Vale, aquí tenemos dos cosas, dos conceptos. El primero, un Monopoly de Disney. Os lo voy a enseñar porque es muy bonito. Ah, tenía pendiente comprarme el Monopoly. Es un juego que nunca falla. Da lugar a muchas discusiones, eso sí. Puede llegar a romper muchas relaciones, parejas, amistades, familias. Es un juego peligroso. Pero mirad qué preciosidad el tablero. Que lo abres. Ay, espérate, estoy rompiendo la magia. Ahora. Y tiene el castillo. Oh my god. En medio. Es una pasada. Y todas las calles son atracciones. Atracciones de todos los parques. Y es muy divertido. Hemos jugado ya muchas veces. Tengo que añadir que María siempre me gana. Vamos, lo que más me ha vuelto loca en el parque que son los Vinylmation. A esto me introdujo Rush. Es un concepto muy bonito. Son muñequitos que todos son mikis. Vamos a enseñaros el más neutro. Este es blanco. Me lo compré porque, no sé, estaba guay. Es blanquito y el concepto es dibuja lo que tú quieras, no es mikis. Todos tienen esta forma, absolutamente todos. Pero van cambiando según la colección. A veces hay colección de Pixar, de Star Wars, de una cosa en concreto como puede ser La Bella y la Bestia. En fin, colección es un poco de todo. Había una colección de Pixar. Me tocó el oloroso Pete y Wally. Después había uno de La Bella y la Bestia. Que había empezado la colección. Tenía La Bella y el reloj. Que no me acuerdo cómo se llama. Que me tocó. La Bella y el reloj. Todas las posibilidades que había me tocaron los únicos dos que tenía. Y ahora os voy a enseñar la colección más bonita con la que me volví absolutamente loca. Y es la colección de clásicos. Por un lado son un personaje y por el otro son otro. Tengo que decir una cosa sobre estas colecciones, ¿vale? Ahí te muestran en la cajita, ¿vale? Que es una cajita así, chiquitita. Te muestran todas las posibilidades que puedes tener. Y hay uno secreto. Hay uno que no sabes cuál es, que no te enseña cuál es, que simplemente sale un interrogante. Cuando me compré el primero de esa colección, este, Mickey de Fantasía. Por detrás tenemos el dragón que no sé de qué peli es. Creo que es de La Vía Durmiente. Si no es así, corregidme porque no tengo ni idea. Se le puede quitar el gorrito y todo. Precioso. Yo de esta colección tenía a un predilecto. Yo quería que me tocara Booth. Booth era lo más. Total, que me fui comprando. El siguiente que me tocó fue K. Detrás tenemos a Mowgli hipnotizado. Es precioso. Pero yo seguía queriendo a Booth. En cambio, ¿quién me toca a continuación? Pluto bueno, Pluto malo. Me compro otro porque me volví loca María. Me compro un par creo también. Y me toca la señorita bella que ya la tenía en otra colección. Pero bueno, este era bonita. Y detrás tenemos a la bestia. Me compro el último sin esperanza ya. Pensando que incluso me iba a tocar uno repetido porque me había comprado cuatro ya de esa colección. Al tocar el sobre, porque cuando abres la caja está en un sobre y no ves cuál es. Digo no. Me tocó. Por fin. Booth la guía. Por fin me tocó a Booth. Es que claro, al palpar el sobre vi que tenía pues esto, la escafandra. Y detrás tenemos al malvado emperador Zur. Y como veis cuando los personajes no tienen orejas, las orejas hacen de fondo. Es un concepto muy bonito. Solo lo venden en los parques. Y bueno, por eso me vuelvo loca cada vez que voy. Tengo ya unos cuantos de París. Os voy a enseñar las cosas que me he comprado en Harry Potter, ¿vale? Que no han sido tantas. Una de ellas, ya lo habéis visto, es esta sudadera de Hufflepuff. Me compré también muchísimos dulces para hacer un vídeo que hice en Yellow Mellow, que si no lo habéis visto lo dejo aquí abajo en la descripción o aquí en una tarjetita, si me acuerdo. Y me compré muchos dulces. Estos no los probé porque los quiero regalar. Bueno, entre las cosas que me compré pues estaban las ranas de chocolate que me tocó este cromo que es Helga Hufflepuff. O sea, el destino. Y las grajeas Bertie Botts, que realmente las hay muy asquerosas. Un pequeño tag para la maleta. Es muy guay, muchas veces hay muchas maletas parecidas, ¿vale? En la cinta y pues te quedas un poco loca. Esto pues te ayuda a distinguirla. Y bueno, tiene aquí un papelillo a ver, pues, para poner tu dirección y tal, por si se te pierdes. Y aquí tenemos la joya de la corona. Una varita de Ollivanders, tíos. En principio iba con la idea de comprarme la varita de Voldemort, que es la que más me gusta. Es muy bonita. No sé, me gusta mucho esa varita. Pero vi que a un rincón había como una sección de varitas sin mago. Es decir, tenían las varitas de todo el mundo, os juro, de todos los personajes. Pero es que hasta del más secundario, hasta de uno que no sabéis ni quién es, tienen la varita. Impresionante. Pero había una sección de varitas sin dueños, sin mago, simplemente varitas originales. Cada varita tenía su significado y su posible dueño, según cómo se presenta el significado de la varita. Antes de enseñaros la varita, os voy a leer su significado. Le hice una foto, había cuadros así. Y esta es una varita de Hélder, un tipo de madera. La madera de Hélder está asociada con la muerte y la renovación y protección de influencia negativa. La gente Hélder son extremamente perceptivas y muy sensibles. Son heridas fácilmente, pero se recuperan rápido. La gente Hélder debería confiar en su persistencia natural y tendrán éxito donde muchos otros abandonarían. Me encantó este significado. María me dijo, esta eres tú, pídate esta varita, no hay más. Y aquí tenemos mi varita de Hélder. Aquí la tenéis. Tiene aquí a un señor. Y creo que eso es todo. Espero que os haya gustado este haul. Nunca había hecho un haul. Ya lo dije en un melomore, pero lo vuelvo a repetir aquí. Muchísimas gracias a Disney por ayudarme a cumplir un sueño y por toda la experiencia. Se portaron genial. Disney Forever, I Love y My Heart. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Es el primero de la semana especial melomore. Tenemos varios vídeos especiales que se avecinan, así que si queréis verlos, pues os suscribís por aquí. Aquí veis el vídeo anterior, que va a ser un daily normal, que es lo que normalmente hay en el canal. Y nos vemos mañana con más. Si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. No os olvidéis de dejar un me gusta antes de iros. Ya lo he dicho, nos vemos mañana, ¿vale? Os quiero un huevo. ¡Choca! ¡Chao! ¡Ay! ¡Queda un espacio aquí de luz! ¡No puedo taparlo! ¡Ay! Da igual, mira. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!